Hola, yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión, El Onge del Perro presenta La Venganza del Perro. Xochimilco, esa comunidad tan original de la Ciudad de México, donde se mezclan lo antiguo con lo moderno, lo tradicional con lo actual, donde por sus turísticos canales diariamente pasean y se trasladan cientos o miles de personas, donde se pueden saborear los más variados platillos de la época prehispánica con ingredientes del siglo XXI, donde aún existen tradiciones y leyendas que se transmiten de manera oral de los abuelos a los nietos. Jacinto, un anciano de más de 90 años, estaba con su bisnieto, el pequeño Juanito, un niño de escasos siete años. Como cada tarde, cuando caía el sol y llegaba la noche, Juanito se sentaba con su bisabuelo y le pedía que le contara historias. A Jacinto le gustaba el interés que mostraba el chiquillo a pesar de su corta edad. Sabía que ella tenía muchos años encima y que en cualquier momento el Creador se acordaría de él. Últimamente su cansado corazón le dolía y era señal de su pronta partida. El niño le pidió, Abuelito, cuéntame una historia que tú hayas visto. Juanito, sonriendo amablemente, el anciano le contestó, Juanito, mi pequeño Juanito, te contaré la historia más especial que tenía reservada para ti. Hace muchos años había un pequeño que se llamaba Jacinto. El niño lo interrumpió diciendo, Exactamente como tú, abuelo. Sí, exactamente como yo, contestó el anciano y le siguió contando, Jacinto, Jacinto, el niño del que te hablo vivía solo en este pueblo. No conoció a su madre. Le dijeron que cuando él nació, ella murió y a su padre lo habían asesinado. No sabían quién, solo que una mañana amaneció ahogado en uno de los canales. El niño Jacinto sobrevivía de hacer pequeños trabajos para los vecinos. A muchos les daba lástima, y de cuando en cuando le regalaban alguna ropa para cubrir su pequeño cuerpecito. Tendría tu edad cuando le sucedió algo extraordinario. Solo y abandonado como él, un día encontró a un perro grande y hermoso. Niño y animal desde que se conocieron, se volvieron inseparables. Lo que nadie sabía es que el perro tenía una cualidad increíble. Podía hablar, pero únicamente lo hacía cuando estaba a solas con el pequeño Jacinto. El niño, en su inocencia, les contó a varios habitantes del pueblo que su perro podía hablar. Pero obviamente nadie le creía. Y cuando delante de los demás, Jacinto le suplicaba que hablara, el perro actuaba como un perro común. Movía la cola, pero de hablar, nada. En una ocasión, molesto el pequeño Jacinto le recriminó a su perro amigo que por qué se quedaba callado o ladraba delante de los demás y solo hablaba con él cuando estaban solos. El perro le contestó que tenía una misión por cumplir, que llegado el momento hablaría y todos lo escucharían. Con esa promesa, el niño no le volvió a pedir que hablara ante los demás. El cacique del pueblo se llamaba Timoteo y le decían Don Timo. El nombre le quedaba muy bien, ya que se decía que había hecho su fortuna a base de robar a los demás. Es decir, los timaba. Aunque muchos pensaban que no solo robaba, sino que también había llegado al crimen para hacerse de sus muchas riquezas. Y precisamente, el perro le dijo a Jacinto que lo llevara con Don Timo, que ante él sí hablaría. El pequeño trató inútilmente de conseguir que el poderoso cacique y patrón de Xochimilco los recibiera. Así que el perro y el niño constantemente rondaban la enorme hacienda del riquísimo hombre. En varias ocasiones lo vieron salir o entrar, pero cuando se acercaban ya era tarde. Don Timo entraba o salía antes de que ellos se acercaran lo suficiente. Por más que el chiquillo tocaba la puerta, cuando alguien lo atendía y escuchaba su petición, que era que el perro que hablaba quería ser recibido por el patrón, los criados se reían y los corrían de ahí. El niño le decía al animal que era inútil, que jamás los recibiría Don Timo. Sin embargo, el perro le decía que insistiera. Llegó la fiesta de la población y esa era una buena oportunidad. Don Timo presidiría algunas de las actividades y estaría a la vista de todos. Esa tarde era la comida que ofrecía el cacique a las autoridades que venían de la Ciudad de México y la invitación se extendía a todo el pueblo. Los que quisieran podían acudir a la enorme casona de Don Timo a comer. En la mesa principal se encontraba el rico hombre con sus familiares, las autoridades invitadas y las personas más importantes de Xochimilco. El perro le dijo a Jacinto que era el momento que debían aprovechar. Así que se colocaron delante de la mesa de honor y con voz fuerte para que lo escucharan todos los que ahí estaban, el niño gritó. Don Timo, muchas veces lo hemos buscado porque quiero mostrarle a mi perro que habla. Las risas no se hicieron esperar, todos se burlaban del pequeño Jacinto. Don Timo, por divertirse más, se levantó y acercándose al niño y al perro, dijo con fuerte voz. Atención todo mundo, este mocoso dice que su perro habla. Así que, silencio, vamos a escuchar lo que tiene que decirnos. Cuando el patrón habló, todos callaron. Increíblemente, fue entonces cuando el perro habló y dijo, Timoteo, reconoce mi voz. No solo eres un ladrón, eres un engendro del mal. Para lograr tus riquezas, vendiste tu alma a los demonios. Además, eres un asesino. A la mala me golpeaste por detrás y para quedarte con todo lo mío, me asesinaste, condenando a mi pequeño hijo a ser un pordiosero. Pero tu hora llegó. Todos los presentes estaban mudos. No sabían si lo más asombroso era que el perro hablara o la acusación directa que le hacía a Don Timo. El cacique, muy asustado, le preguntó, ¿Quién diablos eres? El perro le dijo, Uno de tantos que asesinaste personalmente o mandaste a matar. Soy Jacinto Benavides, el padre de este niño Jacinto. De inmediato, el perro se abalanzó sobre Don Timo, derribándolo al piso. Y mostrándole sus filosos dientes, le ordenó, Confiesa, maldito, confiesa. En el suelo, y sintiendo la baba del feroz animal cayendo sobre su rostro, el cobarde asesino dijo, Sí, sí es cierto, yo maté a Jacinto Benavides y a muchos más para quedarme con sus tierras. Todos los presentes no salían de su asombro. Lo que estaban viendo era aterrador. Un enorme perro que hablaba y que tenía bajo sus patas al hombre más poderoso de la región, que aceptaba delante de todos ser un despreciable asesino. El perro, una vez que escuchó la confesión, soltó al criminal. Acto seguido, se empezó a transformar en una especie de fantasma. Tomó la figura de un hombre y dirigiéndose al pueblo reunido les dijo, Este niño es mi hijo y les ordeno que le devuelvan todo lo que fue mío. En seguida, abrazó tiernamente a su pequeño y dándole un beso de despedida, se volvió a convertir en perro que corriendo a gran velocidad desapareció de ahí. Don Timo purgó condena perpetua, pero no en la cárcel, sino en el manicomio. Vivió muchos años, siempre aterrado porque decía que un perro que hablaba lo perseguía. Y cuando murió, dicen que los mismos demonios a quienes vendió su alma por riquezas, vinieron por él y se lo llevaron a los infiernos. El anciano terminó de contar la leyenda y miró con cariño a su bisnieto. El chiquillo le dijo, Ese niño, el pequeño de la historia, eras tú, ¿verdad abuelito? Con lágrimas en los ojos, el viejo le contestó, Sí, mi amor, era yo. Yo tuve un perro que hablaba. Si esta historia fue verdad o mentira, no lo sé. Dale like a este video y compártelo para que todos escuchen a los niños, porque ellos ven y oyen lo que muchos adultos ya no podemos mirar ni escuchar. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe. El monje del terror. El monje del terror. El monje del terror. Gracias por ver el video.